La comarca de Tarazona y el Moncayo ha convocado el procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de acondicionamiento y revisión de la red de senderos de su territorio, tal y como fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo para presentar ofertas finaliza a mediados de este mes de mayo. La memoria contempla actuaciones en hasta cinco rutas, tanto de gran recorrido como de pequeño recorrido, que transcurren por la comarca, así como itinerarios BTT por Tarazona y su entorno, una ruta ornitológica por los Fallos y el Val, el Camino Natural del Agua Soriano y el Sendero de los Azudes por Novayas y Malón. Según acordó la Junta de Gobierno, el contrato contempla un plazo de ejecución de los trabajos de tres meses. En cuanto a los criterios de adjudicación, son varios los que se tendrán en cuenta. Por ejemplo, se otorgará la puntuación máxima de dos puntos a la oferta más económica. Todos aquellos oferentes que realicen las obras en el plazo no inferior de dos meses y medio y por debajo de tres se llevarán un punto. Además, se valorarán las intervenciones en algunos puntos de la comarca por donde transcurren los senderos en cuestión. Por ejemplo, el mirador Balcón del Buste, que se pretende limpiar de maleza, colocar una barandilla de madera e instalar paneles de información con una mesa de interpretación. Las mismas actuaciones se prevén realizar en el mirador de Grisel la Diezma. El valor estimado del contrato asciende a 93.458 euros y ve incluido. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se deberán hacer en la sede de la comarca de Tarazona y el Moncayo. ¡Suscríbete al canal!